Hola chicas, ¿qué onda? Soy Lio, ya saben. Y este es un video muy especial porque tengo una persona que les quiero presentar. Que es una persona que siempre me acompaña y que está conmigo en todos mis momentos de soledad. Es muy tierna, cariñosa, no habla mucho. Me mira y yo ya sé lo que le pasa. Bueno, no quiero que se pongan celosas ni que se pongan tristes porque obviamente mis perristas están acá en mi corazón. Con ustedes, Lio. Noricita o noricidita. Te quiero mucho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Lio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Lio. Vamos a empezar. Hola chicas y chicos, yo soy Lio, para los que no me conocen. Listo para un nuevo video. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque vamos a hablar de un tema bastante complicated. Complicante. Complicado. Bueno, me puso a pensar que hay un montón de tipos de padres. Pero no podría hacer un video de mamás y papás porque sería un video muy largo. Entonces pensé que podíamos hacer tipos de padres y después hacer otro video que sea tipos de madres. ¿Qué les parece? ¿Empezamos? Mamá, te quería decir que no te pongas celosa porque ya voy a hacer otro video hablando de distintos tipos de madres. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulos. ¿Qué dije? ¿Chicas, se dieron cuenta que cada día hablo más mejor? Bueno, bueno, cada día hablo mejor, quise decir. ¿Ustedes me entienden? No sé si lo recuerdan, pero en uno de mis videos anteriores les enseñé que quería decir la palabra introspección. 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 Bueno, algo así. Y hoy les enseñé la palabra preámbulo. Quiere decir que Lio es muy intelectual e inteligente. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Papá no me deja ver el video de Lio! Ese mensaje fue para el primer tipo de papá. Papá, no. Es el papá negativo el que siempre te dice que no, que no, que no, que no, por las dudas. Papá, ¿puedo salir a...? Papá, ¿me puedo comer una...? No. Papá, ¿puedo usar tú? No. Papá, ¿puedo estudiar para el examen? No. Ok. Seamos cultos. Aprendamos a decir no en diferentes idiomas. Het. Niet. No. No, po. Bueno, chicas, como a mí me gusta aprender mucho de cultura general, si conocen o me quieren enseñar cómo se dice no en otros idiomas que no dije, pónganmelo acá abajo. Aplauso para pasar a otra cosa. Con el segundo tipo de padres me siento un poco identificado porque la verdad es que mi papá es un poco así. Acá en Argentina los llamamos los pendeviejos. ¿Qué son los pendeviejos? Se los voy a explicar. Los pendeviejos tienen entre 40 y 50 años y se visten y actúan como si fueran jóvenes. Imagínate que estás con todos tus amigos y de golpe llega Homero Simpson con una gorrita, los lentes, auriculares, bailando así y un fernet. No, papá, no. No tenés 20 años. Lío, hijo. ¿Cómo estás, man? ¿Todo bien? ¿Todo manso? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando con alguna chichi en chat? ¿Snaps? ¿En snaps? ¿En Facebook? ¿Qué divertido, no, hijo? La verdad es que mi papá también es un poco pendeviejo y lo critico y a veces lo peleo, pero también me divierte mucho que sea así. Algo que cambia del todo la vida de nosotros los adolescentes es si tus papás están separados. Ya vamos a hablar de eso, pero hay algo que cambia aún más la vida de un hijo de padres separados. Es cuando tu papá es un pendeviejo pero enamoradizo. O sea, se convierte en un adolescente enamorado. Y encima no de tu mamá. Y bueno, sí. Y eso un poco duele. Sí, Omar. El balance me cerró perfecto. Te tengo que dejar porque tengo otro llamado. Hola, mi hermosa, linda. ¿Cómo estás? Te extraño mucho, 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 mucho. Quiero que estés acá conmigo. Ya, ya, ya. Y si pudiera atrasarse el celular te daría muchos besos así. Papá, sos un crack. Y a veces nos da un poco de vergüenza. Pero en realidad él también tiene derecho a hacer su vida y enamorarse todas las veces que quiera, ¿no? La verdad yo tengo a mis papás separados y con el tiempo lo vas aceptando. Es como que al principio me daba un poco de que, uy, quiero que estén juntos. Pero después es como que ya está, es normal. Hija. Necesito un consejo. Escuchaste el mensaje. Arme el plan para hoy, linda. Yo saco las entradas para el cine. Después cenamos a la luz de las velas. Y de postre, ya sabes, cierro con punto suspensivo para no contarle ni contarte nada. ¿Qué? ¿Por qué saca? Ay, papá, tipo, qué asqueroso. Este tipo de padres que voy a nombrar les puede resultar conocido. Hola, papá. Voy a ser escolta. ¿Escolta? ¿Qué te faltó para ser abanderada? Vamos a ver otros tipos de padres. Hija, te compré un vestido para la playa. Papá, eso es una sábana. ¿Y qué tiene de malo, hija? Este verano está de moda. No mostrar nada en la playa para no volver loco a tu papá. La verdad es que no sé cuál de todos estos es peor. Bueno, pero para el final dejé uno que me copa. Porque son tan, pero tan ridículos que ni ellos se creen lo que dicen. Padres machistas. O sea, son esos que ven a su hijo con una novia y los felicitan. Pero si ven a su hija con un novio nuevo o con algún chico que anda ahí cerca, se cubre todo. Explota el mundo. No me toquen a la nena. Se vuelven locos. Ahora voy a salir con los chicos. Por las dudas no me esperes. Sí, capo. Divertite. Papi, hoy voy a ir a bailar con las chicas. De ninguna manera. Todavía son muy chiquitas. Pero papá, somos mellizos. Tu hermano salió cinco minutos antes. A tu cuarto. O sea, no tienen que ser machistas. Ellas también se merecen tener novio y recibir el mismo trato que su hermano. Aparte, si su hermano es más grande, obviamente que ella quiere como también tener su novio y ser feliz. Yo me hago el canchelo, pero si yo va a ser padre de una nena, no va a ser fácil. Espero que les haya gustado el video y que se lo muestres a tu papá porque capaz le divierte. En ningún momento traté de ofender a ningún papá ni nada de eso. O sea, solamente estoy hablando desde el punto de vista de cómo son los papás. Este video está hecho con amor y con humor porque para mí los papás son lo más. Siempre nos dieron y nos dan todo. Están en las buenas y las malas, así que no nos podemos quejar. Bueno, acá les dejo toda mi red social para que me sigan haciendo click en mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter. Y me gustaría que en este link que les dejo acá comenten qué tipo de papás tienen ustedes. Suscri... Suscríbanse. Dale, va. Suscríbanse a mi canal aquí abajo y dale like. Like, like, la manito, like. Hasta la próxima semana, chicas. Las amo. Suscríbanse a mi canal.